... Buenas noches a todos y a todas Felicitar a los personajes del Carnaval y que tengamos muchos años trabajando Mariano, Mariano, Mariano... ¿Qué tiene que hacer? Juan Rebarco, y un arte... Aurelio... Juan Roberto... Fernando también... Alfonso... ¡A ver, niño! ¡Mi niño! ¡Abo Rafa! ¡Encavado! ¡Al dedo! ¡Aje! ¡Aje! ¡Abo Gaby! ¡Ajá! 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 ¡Esta compasa! Yo vuelvo a cantarte para dedicarle a esos que aquí salen cantando en sus tablas porque sin su alma no tendría sentido este carnaval. Con mi puño y letras sin creerme poeta yo vuelvo a entregarte otra melodía con un gran cobarde de mi canto en la sombra crítica. Tengo de destrozar el sacrificio de ensayar y así queda una fiesta donde no sea tradicional no soy profesional no soy leal no soy leal con el que viene a cantar. ¡Ajá! 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 Cambiar y desaborear tu cuerpo desde dentro de tu alma. Ese alma que decide entregarte estos acordes al compás de un paso doble con mi primera comparsa. Soy consciente que me pongo a un enigma interrogante hasta este inmenso montante. Que a por fin pise tu tabla entre nervios que te casan estos quince corazones que palpitan de esperanza. Que contagie un entusiasmo a esta nueva agrupación. Dale compás, hermano mío, acelerate compás con tu guitarra para que haga emocionar. A nuestra voz hay que romper al cañolada. Dale compás de principiantes pa' que suene la alegría. De aquellos míos que cumple su fantasía. ¡Ten en Florida! ¡Ten en contra de Florida! ¡Gracias! 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 Si pusiera mi compás Junto a tu coma de barra Sentadita en tu butaca Tu emoción se extendería Por todos los ritmositos Del corazón de tus hijos Hoy te cantan nerviositos Con sus amigos de larga Pero un décimo maldito Aquello que mi compasa Una cuchera en el cielo Mare Quedaría por verte Mare En este gran respetable Con tu moremos elante Esperando a que te cante Mare Quedaría porque te sueño Fuese la vida real Y al terminar Sentí corazón lleno de felicidad Y ver tus ojos como rompen a llorar Por la tensión del exclusivo actual Y no soñar Sin la esperanza de volver a darte un beso Y acariciar tu corazón junto a mi beso Maldito sueño No pude cumplir mi sueño ¡Gracias! ¡Gracias! Y para finalizar, pues, tenemos ahí medio fabricada una rupita, ¿vale? Y vamos todos vosotros, por los personajes del carnaval y por todas las enseñanzas, ¿vale? Lo vamos a intentar determinar. ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! Ya llegó ese momento Felicita tu estalla Y desamoré a tu cuerpo Del evento de tu alma Que se gana que le sigue Que le gana que todo a noche Pa' decir la madre guapa Con mi piso en la comparsa Por si esperes que le pongo ya un herido en el corazón Pa' que te he hecho gozarte Que canto a la rupita Que me salió de la mar Con mi piso en la comparsa Con mi piso en la comparsa ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! Con mi piso en la comparsa Con mi piso en la comparsa Con mi piso en la comparsa La sombra tiene tanto arte que no se puede apartar La sombra tiene tanto arte que no se puede apartar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta luego, nos vemos